El Parque a la Vida ha perdido vida, eso es lo que asegura la comunidad que diariamente visita este lugar para realizar algún tipo de actividad física. Señalan que el estado actual de este espacio emblemático de la ciudad es deplorable. Mal, porque ya no tenemos a dónde echar los papelitos, todos se lo están llevando, aquí los juegos tampoco, y mal, mal. La suciedad que hay, hay mucha suciedad, hay mucha indigente, a veces llamamos a la policía, a veces viene, a veces no viene, pero la mayoría de los días es mucha suciedad. A veces nos toca irnos para allá, porque mucha viondez, ya saben. Esa caseta es un inodoro público, nada, nunca ha funcionado nada ahí. El suelo está en muy mal estado, las atracciones de los niños están rotas, las máquinas del gimnasio biosaludable algunas ya no funcionan, hay cestas de basuras que se las han llevado, hay bancas que se las han robado y las que existen están casi que impedidas para poderlas usar. Por eso, desde un grupo de la tercera edad que hace uso de este parque, hacen el llamado a la administración distrital para que pongan su mirada en este lugar. Que tengan más haciadito, que estén más pendientes de nosotros que tenemos tercera edad y que lo mantengan organizado, porque hay mucha... Que le paren bolas al parque, en la piscina ya, en la esta, piletas se bañan todos los días, una señora ahí se baña todos los días. La comunidad espera que este parque, que una vez representó la vida, pueda vestirse nuevamente de belleza y vitalidad para que familias barranqueñas puedan disfrutar sanamente.